Coño, se pelea los vas a hacer. Coño, se pelea mi hermano a hacer. ¿Qué? A mí ahí. Me lo gola, mi hermano, a hacer. Coño. Coño, mi hermano. Hace rato no veíamos, mi hermano, que tú haces. ¿También qué cosas aquí? Yo aquí, mi hermano, en la nueva tierra, peleando. ¿Cómo tú estás? A mí recogiendo, ¿verdad? Coño, mi hermano, tenemos que romperle una taza. Hay que hacer tiempo. No veía que no hay que hacer tiempo. Vamos, ya, ya. Esto se fue en el embol. ¡Esto se fue en el embol. Un poco de Ascaría. Vamos, vamos, un chamaco. Esto es Ascaría Podcast. Buenas, 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 buenas por aquí. Buenas, buenas, por allá. Buenas, buenas. Estamos trayendo a ustedes, estamos trayendo nuestro primer capítulo de nuestro podcast Cascaría, un podcast donde vamos a traer las cosas de la vida real, llevarlas a la religión o, y se besa, llevar la religión a las cosas de la vida real. Para eso, contamos con un hermano, un servidor, mi hermano Félix Corona. Gracias, mi hermano. Y un servidor, también, Olubo Popóbel. Bueno, Félix, ¿cómo estás? Bueno, gracias a Dios. Me encuentro perfectamente bien. Mi familia está estupendamente bien. Y además, no le podemos pedir a la vida. Nosotros, como bien estábamos hablando, donde surgió esta idea de este podcast, Cascaría. Recuerda que me encontraste recogiendo hierbas. Exacto. Me dijiste, Félix, mi hermano, como extraño yo los tiempos, eso, donde la religión, todo era ligado a la vida en cuanto a la naturalidad de cómo debemos ser como seres humanos. Y yo te dije, también, mi hermano, ¿por qué no hacemos algo, ya sea por un programa, algo televisivo, pasarnos hoy en día a todas estas redes sociales? Exacto, exacto. Este boom de las redes sociales en el cual muchos religiosos se han montado, muchos haciendo su contenido de una manera u otra. Por eso, hermano, hay que dejar claro que nuestro programa no es para enseñar a nadie. Nuestro programa no es una clase que nosotros vamos a brindar a nadie, sino es una conversación entre dos personas, como en los comienzos de la religión se encuentran en una esquina y esa esquina la llevamos a este estudio y aquí conversamos temas religiosos de la vida, temas que son potables para los religiosos, que son traídos a la vida real, aterrizados y como amigos, como hermanos, ya que somos hijos de un compadre, como decía, para los que no lo saben, el hermano Félix Corona está consagrado a Changó, está consagrado de religión afrocubana a Changó, el rey de la religión, el rey de la música, el rey de las mujeres, el señor de la guayabera y yo, Damián, un servidor, le estoy consagrado a San Lázaro Arara. Es un placer tenerlo, tenerlo usted aquí en este estudio para compartirle estas conversaciones que nosotros traíamos diariamente en las esquinas, que se hacían diariamente en las puestas, en los quicios, sentados, ya sea en un lugar donde se vendía comida, en un lugar donde se vendía bebida o cuando se acababa el tambor, que uno se sentaba a conversar. Me dijiste que me traías un tema bueno por ahí. Sí, mi hermano, te traigo un tema. Quería comenzar este programa hablando sobre la migración. Oh, eso es un tema duro. Sí, porque es algo que nos identifica primeramente a nosotros lo que estamos haciendo. Exactamente, eso es un tema duro. Es algo de cómo hemos tenido que evolucionar primeramente como seres humanos y segundo como religiosos. Exactamente. Porque llegamos a una tierra a la cual no es nativa de nuestra cultura. Exactamente. Hemos tenido que adaptarnos al sistema, adaptarnos a la zona y adaptarnos hasta el medio ambiente. Salir de aquella burbuja que nos tenía a nosotros atrapados, no es secreto para nadie, que estábamos en una burbuja donde había una ausencia de responsabilidades. Entonces, cuando nosotros llegamos a una tierra nueva y hace este país y hace cualquier país que emigre un religioso, empezamos a conocer responsabilidades que ni sabíamos que existían. Vamos a conocer nuevas cosas y cómo uno lleva la religión. Antes que nada, antes de continuar la conversación, tengo que decirte que este podcast es traído a ustedes por la Casa de la Vela Miami, Casa de la Vela, todas las velas que ustedes quieran para sus divinidades, para sus santos, velas con una presencia distinta, velas innovadoras, velas de olor, velas nuevas que quieran ponerle a su santo, ofrendarles a su santo con imágenes bien bonitas, velas de pareja. Las pueden traer por, las pueden contactar al teléfono que está en pantalla en la Casa de la Vela Miami. Ellos hacen delivery gratis en todo Miami y lo pueden encontrar también en sus redes sociales. Mi hermano, y continuando, como te decía, cuando llegamos a estas tierras, hay responsabilidades. Chocamos con responsabilidades que ni siquiera sabíamos que existían. Juan, ¿cómo tú crees que se pueda caracterizar en la vida de un religioso el arribo? Primero es desprenderse de su tierra, primero es desprenderse de su tierra, desprenderse de su familia, desprenderse de su idiosincrasia, de su creencia para emigrar a una nueva tierra. ¿Cómo tú crees que se pueda caracterizar eso, ya que tú eres un oriateo, un bomba de experiencia, de mucha experiencia, cuyo trabajo es llevar día a día la religión a la vida de las personas en una estera? ¿Cómo tú caracterizarías, en qué se caracteriza esa transición que hacemos nosotros como seres humanos? Bueno, primeramente, mi hermano, vamos a ir bien atrás. Vamos a ir al punto del cual no tenemos nada. Pero tenemos todo. ¿Por qué yo digo que tenemos todo? Porque tenemos nuestro Boricha, nuestro Itán y Malé. Una persona que esté viviendo en una tierra a la cual no esté de acuerdo, ya sea con las leyes, políticas, esté de acuerdo con el gobierno, esté de acuerdo con todas las costumbres a las cuales pueda estar viviendo en su entorno. Exactamente. Es una persona que esté en contra de algo, no. Es una persona que no está en su medio. Exacto. En su medio ambiente, del cual se logre sentir bien. Al punto, porque no es fácil, mi hermano, estar en un lugar y no poder alimentar a tu familia, no poder vivir como persona. Y a ese punto es el que quiero llegar yo. ¿Por qué? Porque bajamos a estera, a nuestro agente de la guarda, para preguntarle si podemos coger una lancha, de mirar a otro país. O bajamos a nuestro agente de la guarda a preguntarle si podemos casarnos con una persona a la cual no nos gusta. Exacto. Pero sin embargo nos va a brindar un pasaporte, un estatus, para poder llevarnos a la tierra prometida. Exacto. Como cual lo vemos algunos. Exacto. Has tocado un punto muy sensible. Es un punto donde nosotros realmente no estamos haciendo esto para quedar bien con nadie. Nosotros estamos conversando a situaciones de la vida real en un podcast. Y eso es un punto bien sensible que toca a muchas personas de cerca, las cuales tuvieron que, para lograr su libertad, salir de donde se encontraban, pasando suma carencia abajo, incluso hasta pasando hambre. Tuvieron que llevar sus orillas al piso, tuvieron que llevar sus orillas a estera para poder salir de aquella gran pobreza que estaban experimentando. Lo cual se puede traducir también como una cuestión de éxito. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas de eso? Yo opino de que es una evolución. Todo lo tenemos que hacer. Exacto. Hay seres humanos que tenemos un criterio, el pensamiento de que es una sola. Y lo que tú no puedes hacerlo, oye, teniendo la oportunidad, mañana no vas a tener el mismo deseo. Ni la misma fuerza. Ni la misma fuerza, ni el mismo ímpetu. Y ahí es donde vienen los orillas. Hacernos la fuerza que tenemos, pero nosotros no nos damos cuenta que la tenemos. ¿Estás entendiendo? Exacto. ¿Sabes por qué te digo? Porque si me pongo yo en el plano del tema que estamos analizando en este momento. Leí a este país, a estas tierras, mirando. Pero no llegué por mar, llegué por avión, llegué por tierra. Tuve que atravesar varios países para poder llegar aquí. Exacto. Exacto. Y tuve la dicha, mi hermano, de que mis orillas llegaran primero que yo a esta tierra. Oh, explícame eso, mi hermano. Tuve la dicha. Es un tema fuerte, explícame eso. Tuve la dicha. Háblame sobre eso. Tuve esa dicha, gracias a los Dumares. Tú sabes que, discúlpame, tú sabes que es un tema que toca a muchas personas de cerca, separarse de sus orillas, los cuales a veces pasan largos años y no los pueden ni siquiera volver a observar. Algunos los pierden en travesía, algunos los pierden en el camino. Creo que tenemos que incluso hacer un paréntesis y hablar de eso luego que tú nos cuentes tu experiencia en esta parte. Tenemos que hacer un paréntesis y conversar sobre esa cuestión, sobre esa cuestión, que es un tema que yo creo que es un buen tema para debatirlo. Exacto. Las personas que llegan a esta tierra o a otras tierras sin su orilla. Muy fuerte. Y los que llegan con su orilla. Muy fuerte. ¿Tú crees que hay una ventaja ahí en llegar, entre entre llegar con los orillas y llegar sin los orillas? ¿Tú crees que hay una ventaja ahí? De cierto modo, si hay una ventaja, porque te sientes reforzado y te sientes protegido por tus ancestros. Yo opino lo mismo. Pero para los que llegaron con su orilla, hay un punto aparte. Usted puede sentir reforzado y te puede sentir que tus orillas te están cuidando porque los tienes contigo. Pero ¿qué posición tú le vas a dar a ellos en esta nueva vida? Oh, eso está fuerte. Porque tenemos que llegar desde cero. Tenemos que llegar a una renta. Tenemos que llegar a casa a un familiar. Un familiar el cual que a lo mejor no comparte las mismas que compartimos nosotros. Exactamente. Exactamente. Y mucha gente, mi hermano, disculpa que te interrumpa. Sí, sí, no, 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 no. Han tenido, han tenido, cuando han llegado, han tenido sus orillas, piedras, sus caracoles, dentro de una maleta. Seis meses, un año. Poder reunir por ellos mismos su primer dinero para poder ir a un efficiency. Para ellos poder darle posición a su sano. Para poder comprar la primera casa para su sano. ¿Estás entendiendo? Entonces yo digo que es un privilegio llegar con unos orichas, pero es un sacrificio. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Porque si el día de mañana tú te imaginas que una persona llegó con sus orichas a estas tierras prometidas. Y de que un familiar te lo haya pintado todo muy bonito y que cuando tú llegas aquí tus piedras molesten. Tus piedras molesten. O tu fe molesten. Fe molesten. ¿Qué tú harías si te dijeran que tienes que irte de la casa o botas las piedras o te vas de la casa? No, usted sabe, en la experiencia personal de cada persona, cada quien determina. Yo en mi experiencia personal, donde no quepa mi santo, no quepo yo. Si nos vamos para abajo un puente, nos vamos para abajo un puente de todo el mundo. Yo, mi santo, o mejor dicho, mi santo y yo. Mi santo y yo. Donde no quepa yo, no caben esos santos. Pero bueno, a pesar de también haber experimentado muchas situaciones negativas, aquellos que vienen con sus orichas y tal vez llegan a un lugar que experimentan situaciones negativas. Tenemos por otro lado también los que experimentan situaciones positivas, porque se han dado muchos casos de personas que han llegado con sus orichas, han llegado con sus sacerdocios y automáticamente han empezado a consagrar a personas, misiones que tenían, incluso plasmadas en Italia. Plasmadas en Italia. Yo tuve la oportunidad también de que prácticamente llegando a los nueve días de estar yo aquí, de llegar yo a pisar los Estados Unidos, llegaron también mis divinidades, llegaron mis bordunes, mis fordunes, como se dice en Anará, llego a Sojano y tuve la oportunidad de rápidamente poderme incorporar a mis plegarias, mis robaciones, pedirle diariamente como hago por el bienestar mío y de mi familia. Pero también he conocido muchos hermanos a lo largo del tiempo que he estado aquí que no han tenido esa oportunidad. Pienso que es muy... Los enfocamos en la parte de los que llegaron con sus orichas y van a pasar trabajo. Pero tienen una ventaja, tienen los orichas. ¿Orichas? Lo dije en el primer momento. ¿Y el que no los tiene? El que no los tiene, ahí es donde voy. Si esto es un consejo para toda aquella persona que llegue a una tierra que no es la suya, a triunfar, a darle una posición a sus santos, a su familia, que venga a ser persona. Lo primero que tiene que hacer un religioso cuando llegue a una tierra de esta índole, en su oricha, es buscar una calabaza. Donde quiera que se encuentre. Busca una calabaza porque la calabaza, señores, para nosotros significa la transportación. Significa la estabilidad, el hogar. Y significa el dinero, la evolución y el desenvolvimiento. Que te está haciendo falta, te lo estás pidiendo a una vida para que el día de mañana te la ponga por delante para tú poder resolver esos problemas. Entonces, mi hermano, podemos decir, ya, por ejemplo, yo ahora mismo, como sacerdote, podemos decir que estás caracterizando lo que es la migración, lo que es la llegada a una nueva tierra, lo estás caracterizando como la calabaza. Es decir, hay que mirar historias que tengan que ver con la calabaza, cosas así, ya que, como se conoce, cuando vamos a los hitaces, se dice la calabaza nace aquí y se da allá. Pero nace aquí y se da allá. Pero esta parte de esta explicación realmente nunca la había escuchado. Y es muy bueno ahondar en ese tema de por qué podemos buscar una calabaza para simbolizar nuestra llegada a esta tierra. También el desprendimiento de una tierra madre que fue nuestro nacimiento, pero hubo un trayecto y nos desprendimos. Pienso que ahí está muy bueno eso. Podemos seguir ahondando en ese tema ahí, en la parte de la calabaza, que está súper, súper bueno eso, está súper bueno. Sí, Damián, porque, como bien te dije, la calabaza, lo que contiene por dentro es la riqueza. Olofín siempre nos dio esa bendición a los religiosos. Está plasmada en la historia mediante a pataquillas que están como para tontiobara, o pinifá, como baratontiosá, o barasá. Exacto. ¿Estás entendiendo? Donde siempre cuando no había nada, Olofín te dio una calabaza. Siempre premió con la calabaza. De hecho, los primeros receptáculos de nuestros tantos fueron los calabazos. No es la calabaza que conocemos por hoy en Cuba, sino era una calabaza que contenía una corteza dura que era más parecida a una irba, más parecida a una jícara para aquellos que no, porque nos están escuchando también personas que no están consagrados. Entonces, lo más parecido a una jícara que existía era una calabaza que tenía una corteza dura. Nosotros tenemos la gran bendición de que ahora llegamos a esta tierra y encontramos estas calabazas de las cuales nos hablaba la religión que contenían a los santos, que contuvieron a los santos por primera vez calabazas de corteza dura, las cuales tienen una duración muy prolongada, muy larga, que nosotros en Cuba por el clima, por la posición geográfica, no las teníamos. Entonces, ¿cómo opinas que esta temática de las calabazas debe ser? Lo primero que debe hacer un religioso es comprar una calabaza. Calabazas que nos hablaban en los pataquines que contenían a los santos. Y las empiezas a mirar y dijeron, eso está bueno, está muy bueno ese tema de las calabazas. Y realmente es una gran enseñanza, una gran enseñanza, una gran reflexión, digamos, ya que, digamos, recarcado, ¿no? Pero sí, una gran reflexión. Yo sí estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, que decidí aprender su temática, pero yo sí estoy aprendiendo. Y una gran reflexión, este tema de la calabaza. Comprar una calabaza, comprar una calabaza, que tú crees que debe ser del primer salario que uno cobre, también pudiera ser, o del primer dinero que uno logre obtener. Bueno, eso es algo también, depende de cómo estoy viviendo. Exacto. Personas que cuando cogen su primer salario, lo primero que hacen es volverle el favor a quien tú. Exacto. ¿Entiendes? Exactamente. Y familiares o amistades, aunque te hayan extendido la mano en un momento determinado y te hayan traído a este país, están mirando y están atentos a lo que tú haces con tu primera ganancia. Eso es un consejo a todos los migrantes, señores. Juan, su primera ganancia en sus manos. Devuelvan los favores. Devuelvan los favores. Devuelvan los favores a quienes lo hicieron. Porque realmente en ninguna parte, siempre que en alguna parte un pataquín dice que la persona no retornó el favor, siempre habló del malagradecido. Y creo que también es parte de lo que se está viviendo. Yo creo que saltamos de Obara a Uwani. A Uwani. Estamos de Obara a Uwani. Si yo te hablo desde mi punto de vista como Obara a Uwani, con mi poquita experiencia que tengo hasta ahora, comenzamos hablando en este programa, vamos a llevar la religión a todo tipo de temas que hay en esta vida. Claro. Un buen religioso se le aplica por todos los santos. Exacto. Estamos hablando cuando llegas con los santos, cuando llegas sin los santos, consejos que debemos hacer. Y ahora, sin embargo, cuando yo toqué el punto de qué hace un religioso con su primer salario, tiene que agradecerle el favor. Exacto. Devuélve ese favor. Y ahí es donde hace entrada el signo Uwani. Como todo el mundo sabe, Uwani dice primeramente, saca el agua en canasta. Hace un malagradecido. Exactamente. Entonces nosotros como religiosos, tenemos que siempre recordarnos de quién te estiró la mano. Y hacemos autoseguido ahí a otro refrán que habla de este signo, que dice que el agradecimiento es la memoria del corazón. Exactamente. Entendeme, hermano. Exactamente. Entonces, si usted es una persona agradecida, usted lo primero que va a hacer cuando coja sus primeros frutos en sus manos es volverlo. ¿Cómo lo devuelvo? Ya sea en comida, ya sea apagando la luz, ya sea apagando el agua, ya sea ofreciéndome. Entonces, ese familiar o esa amistad en ese momento, desde el punto que te vea, retornando, retornando, esa gratitud, retornando, con esa gratitud en tus manos, muchos te dicen, tranquilo. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Pero estaban esperando esas acciones. Exactamente. Por eso la vida está plasmada de buenas acciones. Exactamente. Incluso puede que tu familiar sea religioso, porque hablamos de los que no lo son, pero algunos lo son y puede que te digan, mi hijo, toma eso para comprarme la casa. ¿Cuánto? Compré una calabaza, mi hijo. Compré una calabaza, Véndele una vela. Véndele una vela a tus antiguos. Dieciséis días después, llévalas mal. Exactamente. Busca la energía, ve a un cementerio. Exactamente. Ve a monte. Exactamente. Porque todo, a lo mejor tuya, solo, aparentemente, sin tu oricha, a otras tierras. Señores, los orichas, los orichas son energía. Son energía, claro. Energías, las cuales se van a buscar al lugar de origen de esa energía. Tocaste un punto muy bueno ahí. Es un punto que yo siempre le dejo en claro a las personas que visitan mi casa, a los seguidores, que es la parte del cementerio. Porque cuando un religioso llega a una nueva tierra, debe visitar el cementerio. ¿Por qué? Porque se supone que si usted migró aquí, si usted migró a un país nuevo, usted no tiene ningún ancestro sepultado en esa tierra. Es decir, cuando vamos a guardar la temática del cuadro espiritual, la temática de todo lo que nos asiste, nosotros no tenemos conexión porque ¿qué pasa? Los únicos hermoses que tú traes contigo cuando tú sales de tu tierra son los que te hiciste en tu cuerpo. Pero la comida en la esquina que tú diste se quedó en la esquina de allá. La comida en mar que tú diste se quedó en el mar de allá. Es el por qué nosotros debemos, cuando llegamos aquí, visitar el cementerio. Debemos visitar el cementerio para una tumba que no sea atendida. Esto, claro, siempre bajo la supervisión de una persona que tenga el conocimiento de lo que se está haciendo. Después no digan que el azareno mandó a la gente para el cementerio. Realmente, mi hermano, nosotros no podemos dentro de esta religión tomarnos atribuciones que no están capacitadas a nuestras consagraciones. Exacto. Usted no tiene la consagración requerida, usted tiene que buscar y solicitar a una persona que sí la den. Que sí la den. Entonces, ahí se va y se pregunta si esa persona y esa persona va a caminar con uno. ¿Para qué? Para poder empezarnos a conectar nuevamente con ese ciclo. Es porque vemos que muchas personas llegan a una nueva tierra, llegan a una nueva tierra. En este caso, nosotros nos encontramos en Estados Unidos, pero llegan a cualquier tierra y se sienten como un reseteo espiritual. Sienten que su espiritualidad, que su alma se les resetea. Oye, yo sé que sé que 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 este es el camino, pero no lo siento que lo estoy caminando. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente cuando llegamos nuevos, somos incluso porque somos tanto emigrantes físicos como emigrantes espirituales. Porque a las comisiones que están en esta tierra, nosotros nunca le hemos rendido. Justo, justo. Estas personas tienen aquí sus descendientes que tienen prioridad, que tienen prioridad y es por eso que nacen las fronteras, es por eso que existen las fronteras en el mundo. Fíjate, incluso dentro de la religión las fronteras están bien marcadas. ¿Por qué? Porque las fronteras delimitan costumbres, tradiciones y idiosincrasia. Es decir, cuando tú cruzas de una frontera a otra, tú estás delimitando ciertas y determinadas costumbres. Es como cruzar un portal. Exactamente. Yo transité por cinco países. En esos cinco países todas las culturas eran distintas. Ahora, yo te hago una pregunta. A mí me tocaste ese tema. Tú transitaste por cinco países. Muy buena, tengo una anécdota muy buena que no puedo decir el lugar, pero sí, transitando por uno de los lugares veo una persona mayor que me dice dile a fulana, nosotros los cubanos decimos fulana como decir a una persona X dile a esta persona que tiene que hacer esto y que ella no te va a creer pero dile mi nombre. Mi nombre es tal. Mi nombre es tal. Y yo fui a la persona y le dije esto, lo otro y resulta ser que era la abuela. Y eso, eso nos valió a nosotros, eso nos valió a nosotros un lugar VIP dentro de lo que estábamos viviendo nos dieron un lugar VIP nos dieron un lugar VIP cuando llego aquí cuando llego aquí que empiezo a encajar nuevamente lo que es estas cuestiones espirituales que tú sabes que para nosotros esos son pasos fundamentales para poder ningún religioso que ningún religioso que tenga una descoordinación dentro de su cuadro de con su orilla va a ser exitoso no es que usted se dedique o no se dedique a la religión es que las cosas se te empiezan a dar mal y es por eso que muchos religiosos llegan aquí y creen que por el hecho de haberse consagrado en una tierra y haber traído su consagración van a llegar aquí y van a florecer como espuma y no es así es por eso que estamos tocando hoy este tema que este tema es tan tan delicado para los recién llegados entonces cuando empiezo a llegar aquí me sale esa espiritualidad cuando empiezo a cuadrar aquí esa espiritualidad que me estaba acompañando y me estaba entregando bendiciones por la acción que había tenido de haberle dicho eso a una nieta de ella entonces cinco países y muchas personas incluso tengo amigos que me han hecho las historias que han estado en la selva han sentido espiritualidades que no que no son de ellos y les han implorado yo tengo una anécdota a un amigo mío que le dio un golpe de altura estando en una en una en una montaña le dio un golpe de altura a eso que se 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 desmayó algo que le pasa ahí dice frecuentemente a las personas y también le empezó a pedir a una de las espiritualidades que él vio y dice que a partir de ahí logró logró hacerlo y lo creo lo logró son anécdotas de la vida real son cosas de la vida real no son que que no los que que fue una película que vimos esa esta estas dos anécdotas que te estoy diciendo fue un amigo mío muy cercano y la primera la viví yo la viví yo lo cual se dio a que realmente cuando salimos de nuestra tierra nos estamos desprendiendo desprendiendo de un marco pero estamos ingresando a otro estamos ingresando a otro en este caso un marco nuevo estamos ingresando un cuadro nuevo un lugar nuevo es porque continuando con la recomendación que le habíamos que le habíamos brindado era ir al cementerio buscar una tumba que estuviera abandonada y empezar a atender a ese espíritu para que le pueda brindar a usted pueda brindar lo que es la conexión esa primera conexión que uno logra cuando uno llega a estos países nuevos esa es una esa es una opción hermano exacto ahora recuerda que es complicado también entrar a un cementerio exacto estamos atravesando nuevas costumbres a nuevas costumbres estamos hablando de nuevas costumbres yo estoy hablando de ir a un cementerio pero no es que te busques un problema aquí los cementerios son sagrados no son como en otros países aquí no se puede hacer nada de eso aquí incluso hay que leer un cartel y ir a hablar con el espíritu en tu casa yo yo también tengo un criterio de que quien llega busque la energía exacto si tú te identificas con seguidora de Orkut todavía en el cementerio aunque sea por fuera si usted por fuera usted va a hablar con con esas espiritualidades que están ahí con la suya exactamente usted es seguidora de Ochum de Yemayá usted puede ir a Mar puede ir a un río exactamente si yo lo de Guatalaba y a una loma puede ir hasta la misma iglesia exacto lo recomiendo porque para un religioso o cubano sin dientes no hay nada más tranquilo que sentarse en él exactamente no los antiguos decían que eso era Ileo Lófing algo que las personas quieren borrar eso era Ileo Lófing porque era uno de los lugares que ellos consideraban que estaba cerca por la energía que se movía por la energía que se movía dentro además tenemos que recordar que en Cuba los primeros cementerios pertenecían a las iglesias estaban dentro de las iglesias entonces ellos asociaban nuestros ancestros asociaban el hecho de que te enterraran ahí como el portal al cielo como el portal a Orum entonces parte de eso tiene que ver con eso por eso cuando nosotros vamos a una iglesia la mayoría de las veces estamos parados sobre un campo santo la mayoría de las veces estamos parados sobre un campo santo entonces ha estado muy bueno ¿crees que tú no pudiste haber ido a tu cuadro espiritual una espiritualidad en estos países? exactamente no de hecho de hecho yo tengo una anécdota ha estado muy bueno está muy bueno este tema de del no la migración la migración de hecho es un buen tema y es un tema que no lo vamos a hacer siempre en este programa exacto decidimos iniciar con este exacto exacto porque queremos llevarle este podcast al corazón de todo religioso exacto hecho de jación y algo importante para exactamente sea tu jurista sea tu familia exacto ya sea tu recuerdo tu pasado te digo un poco más he visto muchas personas que han llegado aquí cuando han regresado han sido como la contraparte de esa misma persona exactamente exactamente la migración siempre que uno la tome para bien siempre que uno la tome para bien nos abre nuevas puertas nos abre nuevas puertas nos educa nos educa tanto como religioso como personas como como personas valga la redundancia la una migración hacia una nueva cultura una cultura nosotros salimos de un país en total caos llegas a un país donde existen leyes donde el ciudadano vale donde tienes libertad de expresión y obtenemos una educación tanto social como religiosa ya hoy nosotros no vemos bien que una persona vota un esbo en una esquina buen punto ya hoy nosotros no vemos bien que alguien tira un animal buen punto en un lugar o que alguien contamine el medio ambiente donde nosotros estamos viviendo el entorno donde nosotros estamos viviendo porque a veces nuestro entorno nos trae la misma negatividad trae la misma negatividad para dentro de nuestra casa nosotros estamos en un nuevo entorno y tenemos que tomar la educación para con ese nuevo entorno porque realmente llegamos queriendo tener el mejor carro llegamos queriendo tener el mejor par de zapatos llegamos queriendo tener el último iPhone llegamos queriendo tener la discoteca queriendo tener la fiesta exacto el yate el esto el otro pero no venimos buscando lo que primero nos hace falta que es la educación para saber qué hacer con esas cosas para saber qué hacer con esas cosas no por gusto esta noticia que está que está ahora dando que está dando ronda si vamos a tocar también temas de la actualidad dentro de poca ya que para eso lo vamos a llevar a una frecuencia donde podamos tocar temas de la actualidad mira esta misma noticia que estábamos hablando ahorita que estábamos que estábamos leyendo sobre estas muchachas que las envenenaron en una discoteca muchachas que estaban prácticamente recién llegadas de Cuba las envenenaron y hay dos fallecidas y una que está en estado grave tú crees que si ellas hubieran tenido una una un consejo un consejo una guía una guía sobre una parte religiosa tal vez hubieran evitado tal vez hubieran evitado este encuentro con la muerte prematuro yo digo que sí porque cuando uno está dentro de esta religión ya sea con con Cofaba Orula ya sea Coronado Coronado Ocha ya sea un medio iniciado un medio asiento exacto usted va teniendo un consejo otros tienen un ICAN sentencia un destino en esta vida y ya sea tanto por uno por otro te dicen no acertes bebidas extrañas exactamente no bebas más exactamente porque aquí la bebida desinhibe debe ser un desdoble de su personalidad cuando usted esté en un estado de embriaguez exactamente y cuando uno en el momento no entiende esos consejos porque uno no entiende que uno vaya a buscar saber a un lugar una religión ya sea mediante una consulta o recibiendo algún oricha y que el oricha en vez de decirte las palabras que uno quiere oír las que realmente tú necesitas son para tu vida pero tú en este momento no lo estás viendo porque el ser humano tiene un defecto que piensa que se lo sabe todo exactamente y piensa que en esta vida no podemos fracasar y ahí el oricha como yo siempre digo a las personas señores los santos ven más para allá exacto que lo que uno pueda estar mirando entonces el santo de una pequeña consulta te dijo aquí vino Osvara seguimos por el signo exacto aquí vino Osvara hablando y Osvara te está diciendo que usted va a tener un camino largo cuando llegue a ese lugar vas a hacer el bo para salir con una calabaza y vas a hacer el bo allá con otra calabaza exacto para que las cosas cuando llegues a esa tierra usted esté firme en esa tierra pero tienes que tener cuidado con una cosa porque aquí las cosas no estuvieron claras en cuanto lo que la persona ingería porque no hay peor trabajo que te quieran hacer el día y mañana para desalinear que no sea lo que tú te bebes exacto o lo que tú te comes o lo que tú te comes entonces en ese momento escuchamos todos los consejos pero que fue lo único que nos importó realmente voy a viajar voy a viajar yo voy a hacer en ese momento Damián en ese instante supongo que yo sea esa muchacha yo voy a hacer en ese instante todo lo que me digan los horichas por tarde pero cuando ya veo mi fe nada más que me alcanzó para llegar mi fe nada más me alcanzó para llegar y ahí es donde empieza la película y se me olvidó al cabo de los seis meses de que me habían dicho de que no le aceptara vidas extrañas y no tomara bebidas oscuras exacto y no bebiera más incluso porque podía perder la vida exacto quiere decir que yo sí creo que si esa muchacha siempre Dios las tenga en la gloria a todas las personas que hayan sufrido en las manos de otras personas desgraciadamente el mundo para que sea mundo tiene que tener buenos y malos yo digo que esas mismas personas si hubieran estado iniciadas dentro de esta religión hubieran llevado a cabo porque también tenemos muchos casos de personas que han estado iniciadas pero no llevan a cabo sus consejos las personas se olvidan los iniciados los que se están iniciando se olvidan que al final del día tú vas a seguir siendo Félia Losba yo voy a seguir siendo Damián Nazareno los televidentes van a seguir siendo los televidentes y que ese consejo que te están dando es para tu mejoría no para la mejoría nuestra yo tengo mitad tú tienes el tuyo yo tengo mi camino sin nada nuestro equipo de producción cada persona tiene su y ta que es el que tienen que vivir en primera persona y se olvidan de esas cosas tú sabes que ahora tú hablando con la temática de Osbara y yo pensando que uno de los refranes que define Osbara es una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero no Osbara pero Oche Tonte Osbara Oche Tonte Osbara porque una de las secuencias de nosotros es leer tanto Osbara Che como Che Oche Tonte Osbara bien entonces decía una cosa viene ser borracho y otra viene ser bodeguero no es borracho y no es bodeguero tampoco y no es bodeguero quien intente interpretar un refrán literalmente pierde pierde los orichas nos hablan yo digo que es un enigma que nosotros tenemos que decir exactamente si tú piensas que te estamos hablando de un borracho y te estamos hablando de un bodeguero nosotros nos llegamos a la verdadera interpretación y al verdadero mensaje que ellos te están al verdadero mensaje que ellos te están una cosa ven ser borracho y otra el bodeguero cuando tú analizas Damián como dice menéalo menéalo que la verdad está en el fondo está en el fondo menéalo cuando tú te sumes lo analizas de que una cosa era lo que te estaban diciendo los orichas y otra cosa diferente era lo que yo iba a hacer el día de mañana exactamente por eso nosotros los religiosos yo le digo cuando me siento en una estera le digo no es lo que tú quieres es lo que dirían ellos si tú vienes aquí pensando que ellos te van a decir lo que tú quieres oír yo creo que el camino verdadero tuyo nunca lo vas a alcanzar entonces el oricha te dice en ese momento una cosa de ser borracho significa que te estoy diciendo que si no tomas el consejo de lo que te estoy dando en estos momentos y no te llamas a capítulos y dejas la bebida vas a terminar mal porque la esencia de Oché Tontiobara ya que pusimos este signo a debatir es la bebida es la bebida y hablamos que por la bebida usted puede perder la vida porque hablan los trastornos de una personalidad exactamente y hay seres humanos que cuando están claros tan sobrios son personas ecuánimes personas amorosas afectuosas y sin embargo cuando están en un estado hombre se ponen agresivos exactamente son personas agresivas adicientes es como tener dos personas dentro dentro de ti y eso y esos esos son esos son los los borrachos que ingieren bebidas alcohólicas el peor ese es más fácil de identificar dentro de un marco pero el peor es el borracho seco el que se embriaga con sus propias emociones y sus propios pensamientos que viene embriagado y viene con las mismas actitudes de aquel que se tomó una botella viene con las mismas actitudes llegó y está siendo también perdido porque está embriagado dentro de su dentro de su de sus vinos de su de su pensamiento de su de su codicia de su de su maltrato se empieza a embriagar y a llevar a esto que tú me estás diciendo tú te estás perdiendo pero no sólo es que tú te alejes la botella también tienes que alejarte esos más pensamientos esa ira ese ese pensamiento porque el acción bipolaridad exacto el alcohol no hace más que exteriorizar lo que tú eres lo que tú eres lo que tú eres eso siempre estuvo ahí lo que lo exteriorizó y está que el borracho como decía que el borracho que es seco no no por eso tú vas a una estera y tú le dices a la persona no no una cosa piensa en borracho y otra en bodero no 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 yo no bebo no no tú no bebes pero estás en otro refrán que la verdad no se encuentra en la oración sino sumergida dentro de ella exactamente tú te sumerges cuando tú te sumerges ahí subes como dice ahí word on the fuck que lo dice embriagado dentro de tu propio sabes dentro de tu propio criterio dentro de tu propia ira dentro de tu propia codicia dentro de tu propia vanidad dentro de tu propia envidia estás embriagado y ahí vamos de nuevo pensando ¿quién tú crees? 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 porque se está poniendo buena la conversación ¿quién tú crees? que en la vida vaya en la vida real una persona que nunca haya ido a una bodega ¿quién tú crees que sea un bodero que una persona que tú fuiste a verlo y se vio con este ordum en Itaja y nunca había ido a una bodega si no sabes realmente la esencia ¿quién sería un bodero? para mí es la palabra para mí el bodero es la palabra el borracho eres tú el borracho eres tú que viniste con una idea a mí y yo que soy la debilidad yo que soy la energía que te voy a a iluminar el camino por el pie te estoy diciendo que una cosa es lo que tú estás pensando y otra cosa es lo que yo te estoy diciendo que haga no hay mayor idea Damián que está alineado pero para yo alinearme tengo que estar bien conmigo mismo y una persona que sufra de trastornos bipolares como lo habla o Chervara una persona que no logra perdonar porque si tú no logras perdonar en esta vida usted nunca va va a poder ser persona usted nunca va a entender el curso real de la vida en la vida el mal no llega a ningún lado exactamente siempre recordando que nadie puede dar lo que no tiene usted como persona no puede usted como persona como religioso no puede dar lo que no tiene siempre que se tratan cuestiones de perdón tenemos que verlo el primer paso de una persona para lograr perdonar es perdón es usted mismo y es lo que a veces traemos traemos a la estera y por eso está viniendo esta gran interpretación que tú me estás dando no el bodero son los santos el bodero es la palabra de ellos el bodero es la palabra de ellos y el borracho eres tú eres tú que no estás entendiendo que no estás entendiendo lo que te está explicando es como que tú llegas a mi casa por un problema tú te sientes y te digas el problema eres tú exacto y tú digas pero es que mi esposa es la que me grita no pero tú tienes que buscar porque ella te está alzando la boca exacto que tú estás dejando de hacer o que tú estás provocando para que ella ahora yo te hago una pregunta ella de tu una vida te ha hecho eso no entonces hay que buscar el punto donde inicia donde inicia eso entonces no podemos decir no podemos censurar de que tu esposa es la que tiene el problema el problema lo tiene exactamente entonces si tú sabes de ahí esa conversación hay dos caminos está el camino iré está el camino sorbo el camino iré cuál es que tú entendiste la conversación viste para tu casa y le dijiste a tu esposa tú sabes qué es lo que está pasando entre tú y yo que yo he perdido el detalle en esta relación exacto bañate viste y vámonos a comer en un restaurante y después del restaurante vámonos para un hotel y vamos a pasar vamos a reconstruir los hechos entre nosotros dos y vamos a hacer las cosas como si fuera el primer vamos vamos entonces vamos a recuperar lo que se está vendiendo vamos entonces vamos entonces ahora va porque estamos para adelante y para atrás ¿por qué se separan tantos matrimonios cuando es una nueva tierra? ¿por qué ¿por qué se rompen los matrimonios de año? ¿por qué las personas no se empiezan a entender cuando llegan a una nueva tierra y son religiosos y tienen mitad y se llevaban de lo más bien y fulanito se separó eso es mentira ¿por qué se separan? mira hasta donde fuimos ahora tenemos que durar para atrás ¿qué es lo que está pasando ahí? no de hecho me estoy dando cuenta de que estamos hablando también en este podcast nuestro primer podcast nuestro primer podcast nuestro primer programa nuestro primer programa estamos hablando tocando como 100 temas en uno 100 temas en uno vaya quien nos vea quien vea este programa por primera vez tiene que decir estas dos personas tienen mucho para dar exacto exacto síganos en nuestras redes sociales síganos en nuestro canal de youtube cascarilla podcast aquí tienen el enlace debajo aquí están los nombres de nuestros enlaces de nuestras redes sociales donde vamos a estar brindando este contenido contenido parecido a lo que estamos haciendo dos veces por semana dos veces por semana vamos a estar compartiendo junto con ustedes suscríbanse a nuestro canal por favor que nos ayuda bastante comparte el podcast pero está muy bueno eso no te creas no te creas que se hemos pillado no te creas que se hemos pillado eso pero déjame darle un mensaje un mensaje a los suscriptores pero un mensaje también para los que no se suscriben y sin embargo nos dan un mensaje exacto porque sabes yo te veo te puedo comentar y sin embargo no suscribo claro entiende señores para toda aquella persona que no comparta con estos criterios de este podcast llamado Cascarilla exacto usted puede usted puede poner todos los consejos todos los mensajes que ustedes quieran pero siempre se les pide de que sea desde una buena base uno no puede criticar sin conocer exacto uno para indagar uno para dar un consejo tuvo que haber indagado sobre ese tema exacto entonces antes de ofender analice primero por qué voy a ofender por qué te voy a debatir por qué te voy a criticar no además nosotros estamos dando no más que nuestras opiniones basadas en nuestras experiencias si la experiencia de otras personas ha sido por otro lugar no y es bueno de que si la diversidad que se están introduciendo dentro de este podcast te tocó el corazón sentado en tu casa exacto usted comente porque esos mismos comentarios esas mismas vivencias que ustedes tuvieron las vamos a poner en programas exacto bajo anonimato nos pueden enviar nos pueden enviar su experiencia a cascarilla podcast arroba gmail punto com que es nuestro correo bajo anonimato no se va a poner su nombre nos pueden brindar sus experiencias religiosas como la religión ha cambiado su vida tanto para positivo como para negativo en este programa somos imparciales realmente esto es una conversación que estamos teniendo dos amigos en una esquina que estamos estamos compartiendo estamos debatiendo realmente no estamos enseñándolo a nadie como como habíamos repetido como habíamos dicho en la primera parte del programa y ahora repetimos esto es una conversación pero si queremos mostrar una cara de la religión positiva nosotros los religiosos no somos un grupo de negritos con gorro con la con los con los pies sucios que botan cosas en la esquina nosotros los religiosos y muchas personas y muchas personas que practican esta religión que están en este ámbito religiosos son personas exitosas personas de negocio personas con estudios personas preparadas preparadas que saben de lo que están hablando y esa es la visión que queremos llevar aquella religión que nació de tanto de barrios nació de lugares donde las personas compartían el mismo pan compartían el mismo refresco donde jugábamos a la bola donde exprimíamos la misma frazada donde yo iba a tocar si te pedía un poquito de sal cuando éramos más naturales exactamente cuando éramos más naturales que llegábamos a a un consenso sobre todo aun cuando no tuviéramos la misma opinión porque podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y yo por eso de hecho nosotros mismos nosotros para poder sentarnos aquí y hacer una conversación diáfana tenemos que basarnos sobre el respeto exactamente el respeto tiene que ser algo primordial y tiene que prevalecer dentro de la religión dentro de la religión aquella persona que no respete criterio ajeno y que sea sabio en su propio concepto realmente es un lobo solitario oye es un león te os digo recordar algo hubiesen existido grandes sabios si no hubiesen pensado de que ya lo eran exactamente el mundo comenta de que culano es sabio y todo el mundo te tiene así catalogado y usted comienza a creérselo de que usted es sabio te pierde ¿sabes por qué? porque Damián todo está sobre una base de respeto y de humildad la palabra humildad es algo primordial dentro de esta religión exactamente la ausencia de orgullo y a lo mejor alguien que nos haya visto a nosotros en otras plataformas o en la calle o en Cuba o en los Estados Unidos a mí me tienen que ver el mismo donde sea exactamente y como te he visto a ti siempre te he visto igual igual y así debemos ser todos los religiosos ya seas cantante seas actor seas deportista sea presidente sea quien sea sea jefe de la policía sea quien sea usted pertenece a esta religión y los verdaderos consejos que esta religión da es que la humildad y el respeto no debemos tenerlo no debemos perder tenemos que tenerlo y no perderlo jamás en esta vida exactamente y de eso disculpa que te interrumpa y de eso se trata también este verdad exactamente se trata este podcast de ello que rescata iba a reforzar esa idea que estás brindando con la temática de respeto porque muchos religiosos escuchamos hablar de respeto y escuchamos hablar de humildad pero a veces como en el caso mío cuando escuchar estas palabras no sabía que significaban que cosa es respeto respeto es respeto es saber es tener bien claro que tu libertad mi libertad termina donde comienza la tuya y tu libertad termina donde comienza la mía mientras uno respete eso mientras uno mantenga ese límite estamos hablando de respeto y humildad no es nada asociado a zapatos rotos a vivir pobre no 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 humildad es ausencia de orgullo nosotros podemos tener una conversación donde siempre en las conversaciones una cae de dos días yo voy a cantar de ti y tú vas a cantar de mí pero no solo porque seamos nosotros ni porque hayamos tenido una trayectoria una experiencia religiosa no 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 solo por eso incluso de personas que no son ni religiosas me han enseñado mucho a la religión a interpretar la religión entienden entonces nosotros si tomamos que cada persona nos puede brindar una 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 experiencia un un conocimiento para nuestra para nuestra vida para nuestra conducta entonces estamos hablando de humildad porque no 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 es creernos que no la sabemos todas sin sin embargo sin embargo eh lo que se ve hoy es la total ausencia de humildad lo que se ve hoy que es un tema que aunque no queremos no es el fuerte de nosotros ni es lo que vamos a hablar es un tema que tampoco vamos a tratarlo en siguiente exactamente exactamente pero como te decía eh vamos 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 para no nos quedamos sí porque sé que sé que el público sé que el público hemos estado tocando varios puntos varios temas pero ese es un tema pero eso es un tema neurágico eso es un tema neurágico un tema que el público el público yo sé que le interesa ¿entiendes? ese sí tengo la certeza de que le interesa y a mí me interesa ahondarle en ese tema porque nosotros lo estamos viendo todos los días y verlo desde tu experiencia y verlo desde la opinión que yo pueda tener porque eso es un tema que yo sé que es bien delicado en cuanto a esto ¿por qué se separan tantas parejas? cuando estamos hablando siempre desde el punto religioso desde el punto de vista religioso claro no no siempre hablando siempre llevando la religión a la vida recuerda 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 Damián que que muchas personas incluyo también tenemos una idea de algo pero no tenemos la certeza porque no tenemos y cada cual con una relación de año como decimos al buen cubano estamos probados bajo fuego bajo las balas pero era afuero de allá tan balas de allá tan balas de allá las de aquí son trazadoras las de aquí matan las de aquí matan a cualquiera si no está son trazadoras no te pones un buen chalet cuando te vayas me tengo me tengo disculpame hermano me tengo que sonreír las de aquí las balas de aquí si son duras son bien trazadoras son duras son duras son duras nosotros allá nos quejamos y estamos pensando de que las balas de allá son trazadoras y sin embargo son balas ambas son de goma son las que te están diciendo ponte fuerte para el lugar donde tú vas las balas atraviesan muros de nueve milímetros muros de muros muros de muros de los muros de los metros le pasan las balas entonces llegamos con una idea salimos con una idea llegamos con la misma pero al pasar del tiempo un día tras del otro nos vamos dando cuenta de que de que las cosas no eran como nosotros las analizamos exactamente fíjate que si tú analizas dos personas una pareja que está a punto de salir de Cuba para mirar juntico a otras tierras para prosperar y viene otra persona de esa tierra que ya lleva cinco años diez años quiere decir que ya tiene una vivencia exactamente y viene y te dice cuando tú llegas tú tienes que dejar que tu esposa trabaje porque son un país de dos exactamente y tú en Cuba siempre has sido una persona que dentro de lo bueno y lo malo usted ha sabido proveer para que proveer y usted provee a su familia claro y usted le ha dicho a su esposa y le ha adaptado toda una vida que no trabaje exacto porque a lo mejor al principio que tú le dijiste no trabaje ella quería tú le dijiste no, no hace falta yo lo busco todo exacto pero al paso del tiempo ¿qué le sucedió? se adaptó se adaptó a lo fácil se adaptó a la comodidad y de hecho tú estás adaptado a ser tú quien provee quien provee y quien provee a todos provee sí, porque nosotros también tenemos que dejar claro que la definición de hombre para nosotros los religiosos es sacerdote el sacerdote tiene que proveer comida comida para su familia no existe sacerdote no existe buen religioso que no provea para su familia eso es algo que no existe usted está tratando de embarcarse en una nueva travesía llegar a un nuevo país con su pareja con su familia usted tiene que saber que el sacerdote incluso nuestros pataquines nuestros rezos nuestros cantos el plan del cazador sale a buscar la presa para buscar la presa tú puedes salir acompañado pero quien sí no puede dejar de salir nunca vas a ser tú eso para poder determinarte como hombre dentro de nuestra religión como Aarón dentro de nuestra religión y como sacerdote el sacerdote tiene que proveer para su familia sea de una forma o de otra sea apretándole con un carro sea limpiando un piso porque ningún oficio ningún oficio es como decir que no tiene mérito ningún oficio ningún oficio es es malo el valor se lo damos nosotros exactamente el valor se lo damos nosotros yo puedo ser mecánico y adorar mi profesión exactamente darle valor exactamente pero para no irme del tema cuando esas parejas dijeron a mí que la realidad era diferente exacto perspectiva y realidad y no le hiciste caso a esa persona que venía con su propia vivencia y te había dicho dejala que trabaje dejala que trabaje no discutan tanto póntense bien cuando salgan un lugar no sean un centro de atención no sean egocéntricos digan buenos días adorten buenos modales buenas tardes permiso gracias una cosa por ser borracho y otra por ser lo llegaron aquí ¿qué pasó? todo se destruyó pero sabes muchas veces ¿por qué se destruye? porque uno evolucionó exactamente y el otro se quedó plasmado en el tiempo exactamente ¿entiendes? entonces mi consejo para las parejas que vengan a buscar un mundo mejor a otras tierras parejas religiosas que partan desde desde el seno religioso que tengan esta fe en nuestros orichas señores no pierdan el respeto entre ustedes dos pero tienen que estar abiertos positivamente a nuevos cambios y a nuevas evoluciones para ustedes aunque no podemos buscar una nueva vida seguir siendo las mismas personas con las mismas malas cosas exactamente eso no podemos tenerlo exactamente ahí estamos violando un principio ahí estamos violando un principio no por gusto no por gusto hemos caracterizado nada pasa por casualidad tú sabes los religiosos no creen en casualidades ni en coincidencia eso para los religiosos no existe no por gusto tú me hablas de la calabaza es decir Osvara representa la emigración dentro de la religión pero también el traslado el traslado pero también Osvara representa la rueda y la rueda representa la evolución del hombre porque el más grande invento que ha logrado el hombre luego de haber prendido fuego es la rueda y Osvara significa la rueda es la evolución en sí entonces nosotros estamos hablando de que estamos emigrando de que estamos emigrando y al mismo tiempo estamos evolucionando estamos creando nuestra propia rueda para transportarnos y rodar por la vida entonces es por eso que tenemos que sentarnos en estas esquinas hablar de estas cosas sabes un refrán que me acabo de recordar que hizo tu destino será tu propia elección exacto si tú no eliges evolucionar no conocerás tu verdadero destino exacto exacto por eso los varias veces nos mandan a veces en Itac a poner una rueda de carreta en Los Santos pero esa rueda es simbólica esa rueda va aquí yo tengo que rodar pero no es rodar porque me ponga hordo o rodar es evolucional esa rueda significa evoluciona rompe las cadenas rompe haz una transformación haz una transformación de ti ya sea mentalmente físicamente haz que por cada vez que uno laboralmente cuando tú evoluciona usted hace que el exterior evolucione exactamente porque si antes yo te decía hola mi hermano cómo está la cosa y ya hoy en día te digo mi hermano buenos días cómo está la familia ya cuando tú me respondes tú me respondes diferente exactamente al evolucionar yo estoy haciendo que tú evoluciones yo estoy haciendo que evoluciones tu entorno tu entorno está evolucionando contigo y hace poco estábamos hablando de esto y me estaba recordando de de varias varias ceremonias que he presenciado donde ha venido este mismo para y y nos vamos al comercio nos vamos a ver la lengua nos vamos a la lengua pero este enfoque este enfoque realmente nació de este momento de esta reunión nació este enfoque donde hay que pedirle a las personas que evolucione evolucione que evolucione no involucionar no 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 evolucionar porque la la rueda fue un invento que evolucionó y revolucionó así es nuestra religión exactamente nuestra religión es evolucionar evolucionar agarrarte exactamente sobrevivir exactamente entonces todo aquel que tenga osbara tú no sé si estarás de acuerdo en el criterio de que todo aquel que tenga osbara en una de sus divinidades las divinidades le están diciendo que hay que tener no debe hay que tener una evolución para algún aspecto de su vida cuando tratamos de emigración exactamente el principal punto que está tratando todo emigrante debe evolucionar y si usted es un emigrante que hizo dos varas y insultada en sus conversaciones que nos vara las conversaciones las equivocaciones van a venir al doble exactamente porque no es no es lo mismo para una persona que no tenga una conversación que para quien ya lo tenga para quien ya lo tenga claro quien tiene la conversación ya tu destino está marcado exactamente como hizo Sato Antiroso lo que bien se escribe exactamente no se borra eso está plasmado exactamente tiene su destino en el plan quien no lo quiere tenemos el derecho a volver a equivocarnos hasta llegar al punto de buscar un destino exactamente es cuando nosotros decimos que no tenemos una guía no creemos en nada y estamos cansados de fallar tanto o que nos pasen tantas cosas y arriba y nosotros decimos me voy a acercar a esta religión a ver si aquí encuentro una guía y es donde nos damos cuenta que el día de mañana las personas que llegaron a este mundo pongo yo en este ejemplo mi hermano y sé que tú también no creíamos en nada no, claro porque llegamos aquí después que todas las pruebas que nos han puesto por delante hemos empezado a evolucionar una cosa pide ser borracho y la otra de una manera tú llegaste y otra muy distinta tú vas a hacer dentro de este mundo nos dimos cuenta que los mayores religiosos hoy en día existen son las personas que llegaron a esta religión y sin embargo no venían la fe no venían la fe llegaron para resolver exactamente es decir es decir que mayor evolución que mayor evolución que esa es decir que también podemos escoger si somos borrachos somos bodegueros porque tú puedes alcanzar un grado donde te conviertas en bodegueros pero eso depende de ti eso depende de ti y pienso que pienso que ha sido un buen programa muy buen programa antes de cerrar si da mi opinión si como no personal para mí siempre vamos a ser borrachos exacto para contra las divinidades vamos a ser borrachos pero ese refrán es un refrán exacto una cosa es borracho y la otra es bodero una cosa es lo que usted ya es un asión o un yagú digo asión porque asión decimos nosotros para la caso usted es un yagú y tú lanzas el caracol el caracol da un consejo está diciendo una cosa piensa en borracho y otra es bodero como testigo no como dual como testigo y ese yagú se está bajando contigo ¿quién es el bodero ahí? porque al final tú cuando termines mira la vuelta que te voy a dar a eso que me estás pidiendo el bodero ahí soy yo exacto que te tengo que explicar que estás errado exactamente tú estás siendo borracho contra mí tú estás siendo borracho contra mí yo estoy siendo el elering pin el traductor del mensajero de sobre dicha ahora vamos a verlo de otro punto de vista nosotros podemos ser borrachos siendo las personas que estamos oficiando que estamos oficiando exactamente es porque hay que vigilar exactamente cuando pensamos de que no lo sabemos exactamente y el de arriba te está diciendo el de arriba el borracho eres tú el borracho eres tú y el bodero es el que viene delante de ti que necesita una ayuda exactamente te está dejando guiar con tu propia vivencia que sabes que estás sumergido dentro de un capricho y estás dando un mal consejo exactamente en la herida abierta que tú tienes y no has sabido errar exactamente o en tus propios intereses personales cosa que se vive mucho hoy en día las personas bajo sus propios intereses personales dirigir la conversación hacia lo que tú quieres y no sino una temática imparcial que están diciendo los santos eso para mí es uno de los pecados más grandes que existe dentro de esta religión eso es un pecado mayor eso es un pecado mayor que una persona venga buscando una salvedad a mi templo y de que a mí me dan falta dos mil dólares exacto y yo te tenga que decir usted tiene que recibir a esos guanos cuando tú no lo lleves cuando tú no lo lleves para yo llevarte para conllevarte a ir a buscar ese 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 desenvolvimiento monetario que a mí me hace falta exactamente y el problema ahí no es ni con la vida que acompaña a la persona ni con la vida mía el problema es directamente con quien nos nos guía todos es como los dumares exactamente con los dumares le está diciendo usted está desviando a esa persona para su propio beneficio y ahí ya te vas a convertir en un borracho eterno como muchos que un borracho sin cura como muchos que hemos agarrado su brachera pero bueno nosotros no somos yo creo que vamos a tener que dejar el programa aquí mi hermano porque tenemos tenemos mucho que dar tenemos mucho que dar señores en nuestros en nuestros canales en nuestros canales mi hermano ha sido un placer no no un placer un placer haber conversado con usted un placer yo creo que para hacer nuestro primer programa la votamos de ron ron y algo que queremos aclarar para los que nos vean esto se está haciendo desde la naturalidad exactamente no estamos fingiendo exactamente no nos llevamos bien nos conocemos exactamente no estamos ensayando atrás está el equipo de producción exactamente escribiéndose sabe que estamos estamos haciendo algo y que están naciendo los criterios aquí porque las opiniones están naciendo del corazón exactamente exactamente síganos en nuestras redes sociales que nos ayudan bastante compartan el programa por favor compartan el programa ponmela uno ponmela uno ponmela uno producción para vernos los dos aquí ponme síganos en nuestro en nuestro en nuestras plataformas cascarilla podcast tanto en youtube como en facebook como en twitter como en instagram donde vamos a estar anunciando nuestro próximo programa y recuerden pueden enviarnos sus experiencias sus propias vivencias al correo cascarilla podcast de una forma anónima exactamente cascarilla podcast arroba gmail punto com de una forma anónima se van a compartir las 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 experiencias recuerden que este podcast es traído por la casa de la vela patrocinado por la casa de la vela cualquier vela cualquier celebración que tenga para sus santos las mejores velas para santos están en la casa de la vela en este teléfono que está debajo tienen delivery gratis en todo el área de miami mi hermano un gusto un gusto 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 siento que este podcast va a llegar al público vamos a hacer grandes cosas vamos a compartir aquí y vamos a traer la esquina para acá ya que no nos podemos parar en una esquina porque en este en esta nueva vida hemos evolucionado y ya no necesitamos pararnos en una esquina conversar que tú crees esto mi hermano yo creo que esto ya se fue en el esbo fue en el esbo jajaja chau chau chau